Ruhol Holmes y presidente Petro chocan por Ecopetrol y Pebeza. Invertir en Venezuela es sacrificar puestos de trabajo en Colombia. El ex ministro de Hacienda dijo no entender por qué Ecopetrol tendría pista libre para la exploración de hidrocarburos en Venezuela, pero no en Colombia. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una posible sociedad entre copetrol y Pebeza para la exploración de gas y petróleo en Venezuela sigue generando todo tipo de reacciones en el país. Esto con la idea de asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas posibles hacia Colombia, quizá pasando por Cali hacia el Asia. La seguridad energética de estos dos países expuso a Petro durante su intervención al término de la reunión con Nicolás Nauru. A través de su cuenta de X, el ex ministro de Hacienda Ruhol Holmes expresó que la inversión de Ecopetrol en Venezuela tendría serias implicaciones en Colombia. No se entiende por qué Ecopetrol puede intervenir en exploración y ecologación de gas y petróleo en Venezuela y no la puede hacer en Colombia, indicó Holmes en su introducción. Vale recordar que el mismo gobierno Petro ha abogado por limitar la exploración y exportación de hidrocarburos en el país. Es más, invertir en Venezuela es sacrificar puestos de trabajo y creación de riqueza en Colombia. ¿Por qué? ¿Para pagar regalías allá? Apostilló Holmes en su publicación. El mandatario no tardó en responder y por la misma red social lanzó dos preguntas a Holmes. En primer lugar, cuestionó, ¿por qué es tan malo invertir en un pozo de reservas ya probadas cerca a nuestra frontera y a nuestra refinería de Barranca Bermeja? ¿Y está el crudo, mucho más liviano y barato que el que importamos? Es mejor importar, como hasta ahora lo hacemos. Gasolinas caras de multinacionales carísimas y cobrárselas a la clase media no era, en cambio, un pecado invertir en inversiones para exploración a riesgo. Por centenares de millones de dólares en Angola o en el Perú, dinero completamente hoy perdido. Continuó el mandatario. Adelón seguido hizo su segunda pregunta para el ex ministro. ¿Por qué tenemos que importar gas, como lo hacemos desde hace varios años a precio de la guerra en Ucrania, aumentando exageradamente las tarifas de la energía eléctrica, cuando nos permiten extraer directamente por ecopetrol el gas del campo del Golfo de Coquina Boa? ¿Y podemos llevarlo hasta ballenas en la Guajira? Y si, adicionalmente, esta integración energética nos permite vender energías limpias desde la Guajira a Venezuela, ¿no será que quienes quieren, una y otra vez, impedir que copetrol genere energías limpias y las venda en Colombia y Venezuela, quieren un negocio particular enorme, que se hace con las altas tasas de energía eléctrica y la gasolina? Apostilló el jefe estado. Por su parte, el ex ministro de Hacienda respondió con otra pregunta al presidente. ¿Producir petróleo y gas en Colombia es energía sucia, pero hacerlo en Venezuela es energía limpia? Explíquenme por qué.